El día de hoy abrió sus puertas un área importante de Disneyland, esto en el lugar más feliz del mundo y pues a pesar de la propagación del virus. El parque y sus grandes atracciones todavía están cerradas. Vamos con José Ebran que tiene todo el relato de esta reapertura. El lugar más feliz del mundo reabre parcialmente las puertas, aunque sólo estarán abiertas al público Downtown Disney. Eso no importó para los miles de fanáticos de Mickey Mouse y compañía que hicieron filas desde horas de la madrugada. Pues bonita porque salimos del encierro a divertirnos un poco que es necesario porque tanto estar encerrado tampoco es bueno que a la vez también nos estamos protegiendo. Me sentí bien porque están enseñando que si están tomando precaución y todo. ¿No tuviste miedo en ningún tiempo? No, porque hay trabajadores ahí que le están diciendo a la gente por favor toma su distancia y todo eso. Si usted desea visitar el parque recuerde que hay nuevas medidas por parte del Departamento de Salud Pública. Se requieren cubiertas faciales para todos los visitantes de dos años en adelante, también los empleados. Habrán un control de temperatura en la entrada. Cualquier persona con una temperatura superior a 100.4 grados Fahrenheit se le negará la entrada. El estacionamiento sólo estará disponible en el lote Simba. Downtown Disney aplicará medidas de distanciamiento físico incluyendo líneas y asientos. Para más información de regulaciones visite la página en línea disneyland.com diagonal DTD. En otras medidas para evitar contagios, el parque aumentará su enfoque en la limpieza, agregará estaciones de lavado de manos y desinfectante. En Anaheim, California, Josué Brán, Noticias 62.